señores también aquí queremos llegar a los 100 mil suscriptores en donde se cae el show así que si no te has suscrito hazlo y activa la campanita por igual en el otro canal de aneo y santos y también desde luego en impolítica mente correcto y voy a hablar un poco más adelante de otro proyecto que compramos recientemente un proyecto de youtube que vamos a comenzar a trabajar pero yo quiero compartir con ustedes este drama social que tiene que ver con un camarógrafo de nombre gaudí gaudí vladimir este muchacho fue impactado en su vehículo por una limpia vidrios vi la foto de hecho pueden verla ahora mismo la foto de este joven camarógrafo miren la con la condición en la que quedó y caramba cuando la policía finalmente logró detener a esta a esta limpia vidrios gaudí se vio con el dilema de proceder o no con la querella formal para hacerle pasar un mal rato ganado a esa limpia vidrio y caramba no lo hizo y adivinen ustedes por qué gaudí vladimir no procedió con la querella formal que lo hizo detenerse que lo hizo no tomar una decisión que le hubiese amargado aún más la vida a esta muchacha y se diera como como camargada si es una limpia vidrio bueno pero ella no ha conocido lo peor estar preso es peor adivinen que este muchacho gaudí se percató de que ella era madre no de uno no de dos no de tres sino de cuatro muchachos cuatro muchachos y eso fue más que suficiente para que él dejar el asunto ahí y se quedara con su pedra fue en la cabeza y así abuelo de pájaro usted puede decir esa pedrada uso su vida en juego la vida de gaudí quedó en juego con esas pedradas que le dio esa muchacha que por un segundo pasó de ser limpia vidrios a creerse que ella es pedro martínez o randy johnson por solo citar dos lanzadores de mi adolescencia y miren el susto y el dolor que pasó ese muchacho pero él la perdonó como se dice en buen dominicano en la chancio porque ella es madre de cuatro muchachos me recuerda a don frediveras cuando un sobrino de él perdió la vida porque unos asaltantes lo interceptaron cuando él fue al banco a retirar el dinero que él tenía que llevar al colegio para pagar la anualidad de sus hijos en aquel entonces freddy en televisión nacional anunció que le iba a pagar el colegio al hijo de del asaltante que le quitó la vida a su sobrino como una forma según decía freddy verazgoico en aquel entonces de impedir que continuase ese ciclo de pobreza que termina convirtiendo en monstruos algunos seres humanos parafraseando a thomas hobbes cuando decía que el hombre es un lobo para el hombre entonces él lo dejó ahí decidió no seguir con eso yo no sé que usted hubiese hecho si le hubiese dado para allá o si hubiese tomado la misma yo diría cristiana decisión que él tomó gaudí camarógrafo se quedó con su pedrada y no le dio más allá y ahí quedó todo ahora bien este asunto de estos limpia vidrios yo no voy a alargarme ahí porque yo sé que eso es gastar saliva abogar a las autoridades y decirle que hagan algo con eso yo sé que es gastar saliva así que ni me voy a molestar en extenderme en ese particular de que tenemos que hacer algo con los limpia vidrios no voy a gastar ni saliva ni voy a hacer que usted pierda su tiempo escuchando viendo esa plegaria en varo señores miren hemos adquirido el medio noti hoy rd lo hemos adquirido de quienes le estaban haciendo su puede decir su trabajo nos llamó la atención porque colocaba muchos contenidos de nosotros y cuando vimos bueno caramba vamos a hacer algo por esto a partir de del próximo viernes comenzaremos a subir en esa plataforma contenidos originales de nosotros así que pueden comenzar suscribiéndose a noti hoy rd justo encima de mi dedo suscríbanse a noti hoy rd nos vemos en el próximo capítulo de donde se cae el show pero yo hablaba hablaba contigo fuera de cámara que hay una cosa que yo admiro mucho en santiago matías y es la perseverancia y el trabajo el gran trabajo que ha hecho sabiendo de dónde viene santiago matía santiago matía viene de sector rodeado de muchas cosas malas y en ese y en ese sentido uno se puede identificar con él no yo me crié en venezuela en barrios malos de venezuela aquí tengo mi familia en barrios populares también y dentro de todo lo malo que había allí siempre hay un grupo de jóvenes que están pensando otra cosa que tienen que lidiar con los códigos y quién tienen que lidiar con los malos pero están pensando otra cosa están pensando más arriba y él es uno de esos y nosotros tenemos muchísimos amigos que hacían y son los que los que lo ven diferente me entiendes en el barrio los tigres lo ven diferente y llega un momento en que los mismos tigres hasta sienten como empatía con ellos hasta los protegen y no te metas con ese le ponen sobrenombre el filósofo el qué sé yo qué el cerebrito me entiendes y santiago matías pertenece a eso y se superó y eso es una una historia de superación que es lo hable es lo hable y que ha demostrado que bueno el talento es lo más importante bueno el talento no es lo más importante es una parte importante pero no es lo más importante no no lo más importante pero sin sin eso difícilmente vas a crecer de esa forma y tiene mucho que ver la conyuntura en el que santiago matías está desarrollando pero el talento para mí y luego te paso la palabra no es lo más importante lo más importante es la fuerza de voluntad de hacer las cosas para bien o para mal tú te vas a te vas a dedicar a delinquir si tienes fuerza de voluntad lo vas a hacer para todos necesitas voluntad bien eso y la dedicación y el trabajo y yo no que yo quisiera que que santiago matías tuviese otras inquietudes intelectuales y que en el en la plataforma que está con todo el poder de influencia que tiene pueda irradiar otra cosa más afine a mis intereses intelectuales así yo quisiera eso probablemente estamos en la república dominicana y él está dando a la sociedad lo que él puede dar no y ha llegado ahí por su trabajo aquí hay muchísima gente talentosa que solamente tiene talento y no va a hacer más nada porque no tiene fuerza de voluntad ni tiene que no solamente ni tiene ímpetu o sea el ímpetu ímpetu de trabajo que yo no creo que solamente basta con la con el talento y la voluntad no solamente basta con eso es un cúmulo de situaciones que tú necesitas para poder sobresalir tú crees o ustedes creen que santiago matías tuviera la plataforma que tiene ahora sin haberse asociado con osuna porque mucha gente olvida eso la estación de radio no es de santiago matías te puedo contestar te puedo contestar pero hiciste una pregunta sí o vos que dime sí tú crees que sin eso sí y por qué venía a lo foque a lo foque pero venía creciendo eso es verdad no es verdad y por eso y por eso es una se fija en él porque si no sí pero lo que te quiero decir que tuvo que llegar el dinero de osuna tuvo que llegar que es otro factor también de con quien tú te rodea y con quien tú te asocias porque el meter dos millones de dólares para comprar la estación de radio no es fácil pero llegó por su trabajo amigo que sí amigo pero si no tuviera ese contacto tú hay gente más trabajador aquel y no llega hay gente con más talento que él y no llega hay gente con más perseverancia y no llega porque la suerte digamos o porque el 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 contexto en el que se desarrolla no está para tener un socio no está para invertir ese dinero entonces recuerden que santiago matías es socio de al de de osuna o es empleado quizá como director general de las emisoras que compró osuna porque no lo compró santiago y todo mundo lo sabe y si la compró el que me enseñe el título de propiedad a ver si es verdad que él está como dueño para eso pero que yo sepa fue osuna que compró eso entonces todo ese tipo de situaciones se prestan para que tú también tengas el trampolín más más elástico y entonces tú puedas despuntar y eso fue lo que aprovechó santiago yo no le quito la perseverancia no le quito el trabajo no le quito el que está afagado eso no se lo quito eso es verdad pero también lo ayudó otras cosas de las que muy poca gente habla entonces vamos vamos a poner la cosa clara para no darle todo el crédito wow el súper empresario el súper emprendedor el súper todo porque no es verdad tienes socios para la cerveza también y él lo ha dicho y no ha querido decir quiénes son los socios tienes socios para haberse invertido para tener una cerveza no es sólo lo que lo hace él bueno todo esto señores lo estamos trayendo aquí a colación y hemos hablado del tema en otras ocasiones es porque vamos a ver el corte del señor Luisín Jiménez que revela revela algo entonces ya lo vieron lo que dice Luisín Jiménez es que un grupo conservador va por tu cabeza y ahora y que no es que no es que una especulación y ahora van por tu cerveza o sea por la cerveza que él que él lidera en cabeza la marca esa cerveza yo pienso algo Santiago Matías hay muchas cosas en las que soy un desafecto de él y Maracayo ya lo he explicado las cosas para mí positivas que él tiene yo en este caso estoy con Santiago Matías en cuál en este caso en esta pelea que él tiene contra los sectores conservadores no la narrativa que él armó no la narrativa de esto que vaya a la mierda y la vaina que tiene con Luini y la vaina también con el mismo Luisín que a Luisín le ha beneficiado muchísimo también porque le ha dado le ha dado muchísima preeminencia vigencia un hombre que se quedó por allá muchísimo tiempo vuelve al mañanero del boli y bueno y tiene mucha actualidad y es muy bueno Luisín por supuesto claro que sí pero también es parte de esa generación conservadora a la que él se refiere esa generación conservadora esas cosas que le dice por ejemplo Domingo Paez señores eso es pura discriminación eso no hace más que traer a colación una lucha de clases y a Santiago Matías le quieren volar la cabeza entre otras cosas con todo lo negativo que tiene por eso porque él representa un símbolo del que viene de abajo y a él siempre le traen eso ahí viene de abajo no tiene formación esto que aquello bla 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 porque quiénes son los que están enfrentados con él Domingo Paez que fue un vocero el vocero de la CDE que lo dije en un corte anterior no tenía la razón o sea la forma en que Santiago Matías lo enfrentó no fue la correcta hasta le trajo a colación el cáncer aquel ese que adquirió Domingo Paez creo que existentemente también se está tratando no debió decirlo pero conchole usted fue diputado usted formó parte de un partido de gobierno usted fue parte del establishment que facilitó la poca formación que quizá el defecto quizá lo que le falta a Santiago Matías para ser un un gran comunicador por ejemplo usted es responsable de eso usted no le luce decirle a este muchacho hasta la generación alofoque la generación perdida y le pone el nombre de alofoque ¿tú sabes por qué? porque esos jóvenes a los que tú te quieres dirigir porque son más los jóvenes que los conservadores y usted está en un espectro popular no lo va a escuchar a usted no, no, no ahora nunca lo van a escuchar y al contrario le van a coger mala voluntad porque usted lo está maltratando le está diciendo vago le está diciendo muchísimas cosas le está diciendo descelebrados y así como preocupan muchas cosas de esta generación que es genuino también hay gente que tiene mucho valor los jóvenes señores también tienen muchísimos valores y tienen acceso y tienen acceso a cosas que nosotros nunca tuvimos y les sacan provecho tú sabes que yo he escuchado mucho decir a Santiago que él ama a la República Dominicana de hecho en la entrevista que tuvo los otros días ayer o antes de ayer con el doctor Julito Hasim antes de que iniciara la entrevista él decía que su plataforma es la única que pone la bandera de la República Dominicana en alto refiriéndose a esos conservadores ese mensaje era para esos conservadores él decía que pero también a lo foque también un reaccionario es lo que estoy hablando de eso conservadores pero escúchame para que vea lo que yo quiero decir dice también en otras ocasiones que él está para el pueblo que él se debe al pueblo y a todos sus jóvenes que lo siguen que son casi ya 5 millones que hay en su plataforma sobre todo en YouTube hay casi 5 millones dice que a él le preocupa la educación manda a los jóvenes a seguir estudiando hace contenido dice él de calidad porque en toda la plataforma tanto de radio como de digital invitan a gente profesional a científicos que cada programa que tiene tiene un formato y que también es cultural le voy a comprar eso pero lo que yo aquí cuestiono es si tú amas tanto a tu país si tú amas tanto a tu gente tú estás consciente tú estás consciente de que a veces el lenguaje se te va de las manos no es lo mismo tú tirar una mala palabra entre amigos entre confianza que a tirarla frente a 5 millones de personas que te están viendo tú tienes mucha influencia eso es verdad eso es verdad no lo voy a quitar pero si tú amas tanto a tu pueblo amas tanto a tu país desde tu tribuna desde tu plataforma creo que puedes hacer más para que realmente esa gente que está desposeída que es tu talla esa gente que tiene cero posibilidades de estudiar de trabajar etcétera puedan por lo menos ver a un Santiago que cada vez está evolucionando más un Santiago que se da cuenta de que el lenguaje inapropiado no es correcto no quiero decir que uno no lo diga si lo puedes decir pero tienes tu vida privada enfrente de una cámara te le debes a toda esa gente que está allá atrás y cuando tú utilizas una mala palabra todos esos millones de jóvenes que te ven la replican porque tú eres un influencer porque tú eres un parámetro porque tú eres un arquetipo para esos jóvenes para esos jóvenes dominicanos